¿Qué madriza le pegaron a Johnny Knoxville? Regálame un like si viste esta película Se lo merece por payaso Y de Estados Unidos, la cuna de las hamburguesas para el mundo Vamos a traer a Butterbean Como adoro a este barrigón Cuando hablamos de boxeo Usualmente imaginamos a deportistas con físicos chingones Esbeltos, atléticos Sin embargo, en la categoría de más de 200 libras Hay boxeadores que no entran en esa descripción A finales de la década de los 90 Y los primeros 10 años de los 2000 Eric Butterbean-esque robó reflectores En la división boxística de los pesos pesados Por su gran carisma Por su enorme corpulencia Nada más nada menos que un 82 metros de estatura Y 193 kilogramos cuando estaba a dieta Y por su poder en los puños El oriundo de Atlanta, Estados Unidos Adquirió su apodo Luego de basar su dieta en pollo, mantequilla y frijoles Para bajar 20 kilos Sí, pollo, mantequilla y frijoles Toma nota porque es la dieta de los campeones Bajó 20 kilos previo a un combate de lucha libre Porque también incursionó en el mundo de las artes marciales mixtas Con 28 años, Butterbean debutó en el pugilismo en 1994 Tras 19 años de carrera profesional Se retiró en el 2013 Presumiendo un récord de 77-10-4 Con 58 knockouts Cabe destacar que solo un cuarteto de sus 91 peleas Fueron a más de 4 asaltos Por los cuales se le conocía de igual manera Como the king of the four rounders El rey de los cuatro rounds Eric Esk se volvió mediático en el mundo deportivo Donde el máximo logro fue adjudicarse El cinturón mundial de la Asociación Internacional de Boxeo Gracias a su gran tamaño Sus icónicos calzoncillos con la bandera norteamericana Y sus espectaculares knockouts Que eso es lo que queremos ver el respetable público Queremos ir a la arena y ver un knockout Su popularidad lo llevó a aparecer en diferentes programas de televisión Hasta videojuegos y por supuesto en la película de Jackass Butterbean estaba retirado hasta mitades del año pasado Donde decidió regresar al ring Dice que se siente en su mejor condición Y le gustaría una pelea en contra de Mike Tyson o de Jake Paul ¿Qué opinas? A mí me gustaría ver cómo destripa a Jake Paul Indudablemente Butterbean pataría el trasero de Jake Paul en dos minutos Como dato interesante Butterbean ha perseguido la pelea contra Mike Tyson desde el 2002 Y como no se pudo concretar la pelea contra Mike Tyson Se tuvo que conformar con enfrentar a Larry Holmes Un grave error Porque fue una patética exhibición por parte de los dos Jabs y straight right hands Butterbean Best thing for Butterbean Is that he was hit with Phil Larry Holmes Butterbean loath to rush in They're both giving too much The title of this fight About a minute left to go Overhand right With the power that he used in the first round Against Larry Holmes Here's Holmes showing several times Oh! That's the wrong It's a little surprising in a way But Holmes has thrown in this fight And you figure if you throw something at around 10 They're gonna hurt I've mounted something of a charge earlier in the round Looks like he would go out of winner Oh! That tight look Stands him against the ropes Ends with a little bit more curiosity Y fíjense que esa pelea fue hace casi 15 años Y yo creo que ese hubiera sido el momento Para enfrentarse contra Mike Tyson Actualmente yo creo que Aunque Butterbean es un abuelo Si creo que le puede dar una paliza a Jake Paul Yo quiero saber tus comentarios Yo quiero leerte a ti en la cajita de comentarios Escríbeme ¿Qué piensas de este tiro? ¿Se puede dar? Butterbean contra Jake Paul ¿Quién ganaría? A lo largo de los videos que hemos subido en RichieBlog Hemos platicado de personas que genéticamente nacieron para ser peleadores Hay gente con el cuello de toro Con antebrazos de roble y mandíbula de acero Tal es el caso de Butterbean Un tipo que fue agraciado por Dios Con una estructura anatómica prácticamente impenetrable Y simplemente aprovechó lo que Dios le había dado Y aquí tenemos un buen ejemplo En esta pelea el tipo, el Goliat de calzoncillo blanco Está envistiendo prácticamente a Butterbean Y Butterbean solamente lo está esperando como una pared inamovible Y cuando menos se lo espera ¡Pum! Le suelta un derechazo que lo manda al suelo Hermosos knockouts que nos regalaba Butterbean Realmente era un auténtico show Era un espectáculo verdadero Ver pelear a este tremendo barrigón Te voy a compartir mi humilde opinión Y yo sé que algunos de ustedes piensan Que Butterbean solamente fue un producto más De la mercadotecnia de los 90 Sin embargo, con respecto a la pelea contra Mike Tyson Si hay cosas que aclarar, Butterbean comenzó a noquear a todo mundo en 1994 Justamente cuando Mike Tyson había salido de prisión Tyson en ese tiempo no estaba en su mejor momento Su mejor momento ya había pasado De hecho, el mejor momento de Mike Tyson pasó Al fallecer su entrenador, el legendario Kuss Y quizá el frijol blanco hubiera podido tener una oportunidad real Contra el hombre más malo del planeta Sé que es polémico mi comentario Pero teniendo en cuenta que el frijol blanco Era más joven y estaba en su prime Y que Tyson simplemente dejó a un lado sus entrenamientos Por entregarse a la fiesta y a las pedas Me atrevo a decir que Butterbean probablemente Sí lo hubiera noqueado Y es que Butterbean arrasaba con todos Hasta con los referees Jake Paul desafortunadamente Ha logrado un ascenso sin precedentes en el mundo del boxeo Gracias a su enorme número de seguidores en internet En sus redes sociales Que suman más de 20 millones de suscriptores en YouTube Y más de 19 millones de seguidores en sus otras redes Cabe destacar que se mantiene invicto hasta ahora El Pugil de 25 años mide 1,85 metros Y ha pesado 85 kilogramos en sus 5 combates profesionales Eso significa que Paul tendría una ventaja De algunos centímetros sobre Butterbean Pero sería significativamente superado en peso Por el veterano de los pesos pesados La estrella de YouTube fue comparada con Butterbean Luego de que noqueara a Robinson en el 2020 Y Paul rápidamente desestimó esos comentarios Declarando que se vayan a donde ya saben dónde Y que él, Jake Paul, era mejor que Butterbean Y nosotros, el respetable público No lo vamos a respetar Porque ver a Jake Paul es una falta de respeto Para los que murieron en el ring Jake Paul es un payaso Por eso a mí sí me encantaría ver a Butterbean Destrozar a Jake Paul en el ring Y esta pelea de Butterbean contra Jake Paul Se está cocinando desde la mitad del año pasado Mis amigos Prácticamente puede ser un hecho para este 2023 Yo no creo que Butterbean vaya a pelear contra Mike Tyson Ya que ambos son grandes amigos Y Butterbean está muy enojado por las declaraciones Que hizo Jake Paul al subestimarlo Recordemos mis amigos No hay que juzgar a un libro por su portada Este hombre, Butterbean Nació con las facultades genéticas Para poder repartir la madre A quien se le para enfrente Jake Paul es solamente un payaso Que compra con su dinero los knockouts Y dudo mucho que Butterbean se deje comprar Aparte, Butterbean es un peleador muy completo No solamente sabe boxear También tuvo participación en la lucha libre Y en el MMA Butterbean se inició en el kickboxing en el 2003 Cuando fue reclutado por K1 Y debutó con un knockout en el primer asalto Sobre Juseke Fujimoto Yäänlis El El Su X Y A A A En su primera pelea de artes marciales mixtas, Botherbeam se enfrentó a Jenki Sudo en un combate de peso abierto en Japón el 31 de diciembre del 2003. A pesar de tener una ventaja de peso de 110 kilogramos sobre su oponente, Botherbeam ahí sí no pudo capitalizarla ya que Sudo no estaba dispuesto a intercambiar golpes. Sudo llevó a Botherbeam a la lona con un derribo al final del primer asalto e intentó un bloqueo de piernas antes de ser detenido por la campana que señalaba el final del asalto. Al principio del segundo round los dos luchadores se fueron al suelo y el japonés aprovechó la falta de habilidad de lucha cuerpo a cuerpo del estadounidense al asegurar una rendición de gancho al tobillo. Botherbeam es el más claro ejemplo de no juzgar a un libro por su portada porque detrás de toda esa masa se esconde un gladiador muy interesante con unas capacidades técnicas muy fuertes y una pegada brutal. Una pegada simple y sencillamente devastadora. Pegada que no tiene Jake Paul, no tiene el talento natural que Botherbeam sí tiene. Por eso yo creo que Botherbeam puede barrer el piso fácilmente contra Jake Paul cuando sea y donde sea. Muy a pesar de que ya tiene 55 años, este abuelo todavía le queda mucho punch. Las negociaciones aún están en la mesa. Botherbeam contra Jake Paul para este 2023. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú a quién vas? ¿A Botherbeam o a Jake Paul? Y dime por qué. Muchas gracias por participar en las encuestas de la pestaña Comunidad. Este programa salió gracias a tu votación. Hasta el momento van 176 votos. Cuando les pregunté, selecciona tu gigante favorito para el próximo videoprograma. El video estaba entre el cañón Shannon y Botherbeam. Y el 71% de ustedes votó porque querían ver un especial de Botherbeam. Por eso lo hicimos. Y el 29% votó por el cañón Shannon. Agradecemos mucho a Mel Gota, a las aventuras del Benny por sus comentarios. Muchísimas gracias porque este canal es gracias a ustedes y para ustedes. Mi Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Nos vemos en la siguiente emisión siempre con ayuda de Dios. Porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y a continuación, un importante comercial para que te conviertas en miembro de este canal. ¿Ya eres miembro del canal? ¿Y qué esperas? Hazte miembro de RichieBlog y ayúdanos por favor. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de RichieBlog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo, exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo, exclusivas para miembros y muchas sorpresas más. Como descuentos en nuestra merchandise.